Buenas noches, bienvenidos a Terraza de Noticias, les acompaña Brita Félix, este miércoles diecisiete de mayo del dos mil veintitrés, de inmediato damos inicio con los titulares. Gobierno entrega más de ciento cuarenta y ocho millones para la construcción de nuevos niveles en edificios de la UAS. Corte de la Vega ordena reintegro de labores a sindicato que mantiene huelga en Cormidón. Jimmy Zapata, condenado por falsificación, es asesor del Ministerio de la Juventud. Caso Calamar, tribunal aplaza recurso de apelación de Donald Guerrero y Ramón Peralta. Guerra en Ucrania, Kiev de nuevo bajo la presión de los ataques aéreos rusos. Caso Tamara Martínez, Conani responde a petición de quitarle a su hija. Hemos inicio a la primera información de la noche y es que el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, entregó este miércoles a la UAS un aporte de más de 148 millones de pesos para la construcción de nuevos niveles en edificios para aulas y laboratorios. La inversión se realizará en los edificios Juan Isidro Jiménez y Máximo Avilés Blonda, ubicados en la sede universitaria, donde se construirán dos nuevos niveles para impartir docencia de grado y posgrado, cursos extraordinarios de idiomas y laboratorios con fines tecnológicos. Paliza dijo que es un compromiso de esa gestión de gobierno, facilitar los espacios donde nuestros ciudadanos construyan su futuro, incrementando los conocimientos académicos y siendo más competitivos en el mercado laboral. En otro tema, la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de la provincia de La Vega ordenó el reintegro a las labores del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, que mantiene una huelga contra la Corporación Minera Dominicana. La decisión del Tribunal Laboral fue tomada por el juez presidente Miguel Mijigón, acogido a la solicitud de la empresa, ya que esta situación pone en riesgo la permanencia de las operaciones mineras en la zona y está impidiendo de forma directa las operaciones de Cormidón, lo que pone en riesgo y peligro el trabajo de aproximadamente 700 trabajadores. La empresa Cormidón está representada en este caso por los juristas Gypsy Roa, Juan Moreno Gautriao y Martín Valerio de la oficina Valerio Jiminyan. En otro tema, el expresidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Graviel Zapata Batista, quien en 2018 fue condenado tras haber sido hallado culpable de uso de documentos falsos, es empleado del Ministerio de la Juventud desde hace poco más de un año, devengando un salario de 100 mil pesos mensuales. De acuerdo a los datos contenidos en la nómina más reciente del Ministerio de la Juventud, Jimmy Graviel Zapata Batista figura como asesor en ese ministerio, específicamente la Dirección de Articulación de Políticas Públicas con fecha de entrada del primero de marzo del dos mil veintidós. El 10 de octubre del dos mil dieciocho, los jueces del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional culminaron a un año de prisión a Jimmy Graviel Zapata, Guelmix Rivera y Jorge Luis Taveras por falsificación de documentos que provocó en un grupo de estudiantes que fueran deportados durante un viaje a Estados Unidos. Mientras que la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este miércoles el conocimiento de los recursos de apelación interpuesto por los ex ministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, principales implicados en el caso Operación Calamar. La decisión fue tomada por los jueces Rosalba Garif, Teófilo Andújar y Delio Germán, quienes fijaron la próxima audiencia para el primero de junio a fin de que les sean notificados los recursos de apelación al Ministerio Público. En otro tema, un grupo de investigadores han descubierto un tipo de célula cerebral que genera apetito cuando existe un exceso de energía en el cuerpo, como le sucede a las personas obesas. Los investigadores esperan que este descubrimiento ayude a desarrollar medicamentos dirigidos específicamente a bloquear estos receptores en el cerebro, lo que haría más efectivos los tratamientos para perder peso. Mientras que me informe el tiempo para mañana jueves, la vaguada comenzará a alejarse gradualmente del país. No obstante, gran parte del territorio nacional seguirá con humedad e inestabilidad suficiente para que se generen incrementos nubosos durante las horas matutinas, acompañados de algunos chubascos en el litoral costero caribeño y la porción oriental. Mientras en la tarde observaremos una intensificación de las precipitaciones, siendo las mismas moderadas a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia las provincias de las horas de la noche en varias localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el noroeste, en el norte, la cordillera central y la zona fronteriza. Vamos ahora a la primera pausa comercial. Volvemos en breve. A regreso hayan cadáveres en unos matorrales en San Pedro de Macorís. Comalet concluye reunión en República Dominicana abordando nuevas estrategias de seguridad y riesgo en las aduanas. Comalet concluye reunión en República Dominicana.